a todos nuestros amigos de redes sociales estamos transmitiendo aquí desde quinceañera moda y están viendo estos muy bonitos diseños 2020 que ya se han estado divulgando también por todas las redes sociales y que ustedes han hecho muy famosos agradeciéndole siempre también a la gente que nos sigue no solamente aquí en texas sino en otros estados de la unión americana y ya lo saben que si usted tiene este próximo evento tan especial dedicado para su hija no dude en venir aquí a quinceañera mall quien se encargará pues ahora sí que de llenar todas esas satisfacciones de las cuales usted se va a beneficiar mucho cuando venga para acá y estamos en este momento precisamente con una de las personas que ha realizado el sueño de todas estas hermosas damas hermosas quinceañeras teresita gracias propietar aquí de quinceañera un placer tenerla y sobre todo que hemos estado viendo también los diferentes diseños la temporada 2020 que ya arrancó y que han venido presentando muchos vestidos para todas estas chicas y estas familias que van a cumplir ese gran sueño sí claro que sí es nuestra meta a tener diseños que son exclusivamente diseñados por nosotros toda nuestra colección charra es todo un éxito este año tenemos los vestidos se los podemos hacer estas niñas en cualquier color cambiar blusas con faldas en la forma que ya les guste todo eso nosotros lo podemos hacer aquí a su gusto de ellas perfecto y bueno que estamos viendo ahorita vamos pásale para acá conmigo porque tenemos a esta hermosa modelo hola cómo estás cómo te llamas giselle 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 tiene un vestido muy bonito y es uno de los diseños que también se han metido muchísimo cuénteme un poquito sobre ese diseño por supuesto este diseño lo diseñamos nosotros exclusivamente aquí en quinceañera mo porque nos han estado pidiendo mucho con flores y flores quieren esa flor 3d con todos los solanes entonces esta flor se nos hizo muy bonita es una flor bordada todo todo el vestido está la flor está bordada a mano y está puesto todo alrededor del vestido el vestido también trae sus mangas desmostables desmontables viene con su shawl se puede hacer en cualquier color los solanes los podemos hacer en blanco rojo amarillo multicolores lo podemos hacer más regional todavía el vestido al gusto como para que ustedes lo les guste y que sea diferente y no haya igual otro más del de ustedes ok son vestidos personalizados recuerde que usted puede cambiar y bueno esta bonita dama que tenemos aquí giselle ella viene desde kansas no con su familia si es muy bonita su historia porque ella su tía vino hace como dos o tres semanas aquí a nuestra tienda y ella andaba grabando por toda la tienda y dijimos esta señora que que trae aquí que trae entonces dijo a es que estoy enseñándole face time a mi a mi hermana porque mi sobrinita va a tener sus quince años entonces ya les empecé a enseñar todo ya por face time empezamos a enseñarles toda la colección desde aquí ellas en kansas y otros aquí en texas y a hoy vinieron ellos y tenemos el honor de poderlos recibir aquí en su casa y poderles a enseñar los vestidos ahora cien personas que bonito que bonito y ahí estamos viendo precisamente pues este gran diseño se te ve pues has estado muy contenta te gusta este diseño también si pudiera ser para tus próximos 15 años si cuando son tus 15 años en septiembre en septiembre oiga septiembre se ve como que pero ya o sea se va rápido el tiempo y las personas tienen que ordenar ahora sí que con un buen tiempo también de antelación si los mayoría de nuestros clientes con los vestidos charra aquí los ordenan con un año de anticipación para irse preparando y todo pero es muy normal para nosotros que los clientes vienen a ordenar sus vestidos con un año en anticipación de perdido porque si se tardan son muy elaborados perfecto estamos viendo otro vestido en imagen ahorita también hace rato ella giselle se probó otro vestido cuénteme también sobre esas imágenes que estamos viendo y es que ella le gustan los colores rojos entre rojo y vino entonces que hicimos que probarle un vestido rojo para que ella se sienta cómoda y mire la diferencia como se le miran los colores el otro vestido es de la colección princesa también una marca súper famosa ahorita que ha estado siendo bien popular las niñas les ha gustado mucho ese estilo de vestido y a ella le probamos uno de la colección princesa en color vino que ahora le va a tener que decir a su mamá que a lo mejor no quiere rojo que a lo mejor quiere vino pero a lo mejor quiere charro así es que vamos a ver qué sucede ahorita muy bien o a lo mejor se lleva a los dos porque no muy bien pues todas las personas que se estén conectando recuerden llamen al teléfono que aparece en pantalla también quinceañera mall.com pueden seguirnos en nuestro instagram en nuestro facebook en nuestro tiktok quinceañera mall y también pueden todo lo que en esta tienda vendemos todos los vestidos todas las colecciones lo tenemos en línea en quinceañera mall.com ahí están precios colores estilos videos todo para que si no están cerquitas también lo puedan mirar y mandamos a todas partes de Estados Unidos ok accesorios que tiene usted muchísimo por ejemplo estamos viendo este vestido que tiene Giselle donde se puede tener la muñeca coronas y todo eso claro que sí en estos vestidos podemos hacerles también su muñequita o su osito igualito que su vestido tenemos todos los accesorios los accesorios tenemos nuestra propia línea de coronas y tiaras tenemos un diseñador nuestro propio artesano que diseña las coronas para nosotros y ahora en nuestro jardín de las princesas que acabamos de inaugurar hoy las niñas cuando compran aquí sus vestidos las consideramos parte de nuestra familia las queremos acoger las queremos sabemos que ese día es bien especial ahorita en este mes vamos a tener también de promoción un cuadro gratis completamente en uno de los paquetes va a estar incluido y tiene un valor de 400 dólares pero más que nada cuando ustedes compran su paquete aquí con nosotros van a poder venir y retratarse aquí tenemos una silla del trono para poner a nuestras princesas en nuestra casa es su casa y que así queremos que se sientan como en su casa es una ocasión que solamente una vez en la vida la van a poder vivir y nosotros queremos que sea inolvidable porque aquí nosotros nuestro lema es hacemos los sueños realidad los sueños realidad y estamos aquí en este hermoso jardín que también ustedes crearon y pues Giselle ya se siente te sientes como que estás en tus 15 años yo creo sí toda una reina y una princesa y como ella pues han venido muchos pero esto especial lo van a tener hasta qué tiempo ahorita es solamente por el mes de marzo lo de el jardín va a estar aquí todo el tiempo en su casa pero el especial del cuadro gratis en uno de nuestros paquetes va a ser solamente durante el mes de marzo en nuestro paquete diamante y aquí ustedes van a poder escoger el background es una foto completamente profesional y sí sí incluye el cuadro no es nomás la pura foto es con todo el cuadro perfecto gracias Giselle también felicidades y ya viene pronto tus 15 años y recuerde que así como Giselle estos hermosos vestidos que usted acaba de ver y en las imágenes que están viendo las pasarelas que se han llevado a cabo aquí puede cumplir y hacer su sueño realidad soy Norberto Hernández comparta este video aquí transmitiendo gracias Teresita de nuevo gracias, gracias transmitiendo desde Quinceañera Mall comparta el video nos vemos hasta la próxima